Una alabanza de adoración Es lo que cantas, es lo que canto para ti Señor Vamos, usamos palmitas Santo Dios, te la vamos, Padre Dios Te la vamos, Dios, por eso es el instante La tina canta fácil, pero tú has sido bien Te la vamos, corazón es muy bien, corazón es mi hermano mío Una alabanza de adoración A la tina de adoración Mi corazón te quiere escuchar Lo que siento yo aquí Señor Lo que yo siento y es mi ser Una alabanza de adoración Una alabanza de adoración Es lo que canto para ti Señor Te quiero una vez más Mi corazón te quiere escuchar Es lo que canto para ti Señor Y alabanza de adoración Y alabanza de adoración Y alabanza de adoración Por Dios, corazón es mi hermano Es lo que canto para ti Señor Y alabanza de adoración Y alabanza de adoración Y alabanza de adoración Y alabanza de adoroación Con este casto te quiero vestir Que yo te amo con el corazón Escucha la vaso de la gobernación Es lo que me haces con el corazón Con este casto te quiero vestir Que yo te amo con el corazón Un alabanza de adoración Es lo que me haces con el corazón Un alabanza de adoración Es lo que me haces con el corazón Un alabanza de adoración 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 Un alabanza de adoración